La humanidad está enfrentando la catástrofe más letal en toda la historia. El planeta entero de pronto ha cambiado. Estamos aquí para dar vida, alegría, mediante el arte más importante de todos los tiempos. La física, una de las armas más poderosas del universo entero que el ser dominante ha creado para darle razón y sentido a su existir. Estas valientes damas, llenas de gallantía y talento, están aquí para llenarte de fuerza y energía, con pasión. ¡Las Norte y Vidas de Oro! 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 Y hoy están aquí tres hermanas de sangre y corazón valiente Llegan hasta este público para entregar con todos sus éxitos En el escenario, Angélica, Judí y Zitlani Tres hermanas de sangre y corazón valiente Dignas representantes de la música tradicional mexicana La belleza y el talento por fin salen a brillar Y son las morellitas de Asteo Están y estarán contigo por siempre Las morellitas de Asteo Las reteñitas Ateo La belleza y el talento por fin salen a brillar 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 La belleza y el talento por fin salen a brillar La belleza y el talento por fin salen a brillar La belleza y el talento por fin salen a brillar La belleza y el talento por fin salen a brillar La belleza y el talento por fin salen a brillar ¡Oye! 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 Buenas noches, somos tus amigos de las Norteñitas de Oro, y estamos dando inicio. Estamos muy contentos de estar presentándonos en esta bonita noche, por segunda vez acá, como siempre hemos dicho, nuestra segunda tierra de flores, acá en San Juan, Mixepec, por supuesto. Y pues vamos a solicitar en la pista de baile para empezar a los bautizados, allá para Albino Gómez Chávez, para Joani Gómez también, y por supuesto para los padrinos, para Fidel Ortiz, Gabriel, Eva Rojas Reyes, y a los padres también, que no pueden pasar, para que bailen esta bonita chilena, Albino Gómez Ramos y Margarita Chávez Rojas. Queremos dar en la pista de baile para reventar y avanzar con esta bonita chilena que traemos en nuestro recesorio. Muchísimas gracias por la confianza, bien, doctora Fidel. Y por supuesto, pues ya, es que vamos a ver ahí en la pista de baile. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!